La siguiente es una publicidad pagada traída a ustedes gracias a Snacks para Estudiar. ¿Estás cansado de no poder concentrarte mientras haces tus tareas? ¿Sientes que no puedes retener la información y sigues reprobando examen tras examen tras examen porque no puedes estudiar? ¿Apenas agarras un libro, lees un pequeño párrafo y ya te estás quedando dormidazo? ¿No puedes avanzar ninguna tarea ni trabajo porque te sientes agotado todo el tiempo? ¿Lo has intentado todo ya, desde tirarte bofetadas hasta echarte agua helada en la cara? ¿Sientes que estudiar no es para ti y te sientes un fracaso total? Ya, ya entendí. Pues aquí te tengo la solución. Solo por un tiempo limitado tendrás acceso a los mejores snacks que darán combustible a tu cerebro para mantenerte con energías, despierto y concentrado mientras estudias o trabajas y te lo llevaremos sin que te des cuenta hasta tu cama. Solo debes llamar al 0800, ver el video a continuación y obtendrás una muestra totalmente gratis. Y si no te funciona, te devolvemos el dinero. Ya sabes, snacks que te ayudarán a estudiar mejor. Cuando no tenemos energía o concentración, casi siempre recurrimos al equivocado. Una taza inmensa de café, una bebida energética, algunos fuman nicotina o peor aún, todo eso junto. Consumir snacks en la mitad de una sesión de estudio o clases es en realidad un buen hábito, ya que sirve como una fuente natural de energía para mantenerte enfocado. Sin embargo, lo importante es consumir el snack adecuado y a continuación te los voy a presentar. Un puñado de almendras te va a dar una cantidad decente de proteínas, grasas saludables como el omega 3, fibra, magnesio, por lo cual combaten la ansiedad, la irritabilidad, entre otros. Todo esto lo hace un snack no solo saludable, sino que también te hará sentir satisfecho y lleno. Sin importar si prefieres algo dulce o salado, las almendras te van a satisfacer. Un paso indispensable es tostarlas en horno o en una sartén, obviamente sin aceite, sino no disfrutarás de su sabor al 100%. Yo le agrego un poco de sal para resaltar un poco su sabor. Si no te gustan las almendras, puedes sustituirlas por pistachos, anacardos, pecanas, maní o una mezcla de ellos. Solo recuerda siempre tostarlos y no agregarle tanta sal. Si lo que sientes es ganas de algo dulce en la mitad de tu sesión de estudio, puedes optar por un snack de frutas secas. Debido a que las frutas son una fuente natural de azúcar, esta opción satisfacerá tus ganas de consumir mucho dulce y hacer un pico de azúcar en tu sangre y que te ponga hiperactivo por dos minutos y luego estés cansado de consueño. Yo conseguí albaricoques y pasas porque era lo que había cerca a mi casa. También es una buena idea que puedas hacer tu propia mezcla de snacks con algunos frutos secos mencionados anteriormente, guardarlos en una bolsa hermética o tupper como yo y mantenerlas a mano para cuando las necesites urgentemente. Este es mi favorito, obviamente. El chocolate es uno de los alimentos que te ayuda a concentrarte. Son una manera natural de mejorar la concentración e incluso mejorarte el humor, debido a que contiene antioxidantes y estimulantes naturales, las cuales ayudan en la producción de endorfinas, contribuyendo a tu felicidad. Todos o casi todos necesitamos chocolate a veces o siempre. Aunque es tentador comerte toda la barra de un kilogramo y en algún punto de nuestra vida lo hemos hecho, la verdad es que solo una pieza o dos te mantendrá lleno por un buen rato y te dará la suficiente energía para que puedas sobrevivir la clase, tarea o examen más aburrido que tengas. Está de más decir que el chocolate debe ser oscuro y no de esas golosinas que son una barra de grasa vegetal con colorante marrón. Pero aguanta un momento, ¿por qué me recomiendas todos estos alimentos y no puedo comer solo un pollo frito y ya? Pongámonos científicos por un momento. Los alimentos muy dulces o grasosos, la cafeína y la nicotina, tienen la habilidad de incrementar tus niveles de dopamina por un periodo corto de tiempo de una manera súper rápida. La dopamina puede darte un sentimiento de satisfacción y mejorar la atención, memoria y motivación a un corto plazo. Sin embargo, tan pronto como los niveles de dopamina caigan, te encontrarás más distraído y exhausto de lo que estabas. Pero, continuemos. Así es, el popcorn no solo es usado para ver películas. Estas pequeñas aves de maíz contienen mucha fibra para mantenerte lleno durante tus clases o una asquerosa sesión de estudios. Pero no estoy hablando del popcorn que viene en bolsitas ya preparadas o esas que se meten al microondas que no te aportan nada más que grasa en los dedos. Puedes cocinarlo en una olla con un poco o sin nada de aceite. La verdad que nunca jamás puedo hacerlo de esta manera porque siempre termino quemándolos. Por eso los pongo en un bowl o tazón y lo tapo con un plato cualquiera. Luego lo meto al microondas por unos segundos o minutos hasta que empiece a reventar. De esta manera te ahorras toda la plata que te puedas imaginar. He visto en internet también variaciones en las que le agregan algo de canela y azúcar. Pero me da miedo. Aunque ya mencioné que el café puede no ser la mejor opción para estudiar. Existe una manera para que en realidad sea beneficioso. Una taza de café con un poco de leche mejor si es de origen vegetal. La cafeína mejora la atención, concentración y motivación. Y el componente lácteo te dará algo de proteínas. Además una taza de café con leche casi siempre te mantiene lleno. De esta manera no sentirás hambre mientras terminas de estudiar. Si bien no consideraría esto como un snack para ayudar al cerebro a estudiar para un examen. Te dará la suficiente energía que necesites. Si estás con las ganas de pasar unos minutos preparándote algo simple, puede ser esto. Este snack puede parecer un poco trabajoso, pero no lo es. Queda complicado, puede ser meter una mandarina en el chocolate. Ponga un poco de chocolate negro a derretir en el microondas por un minuto más o menos. Y luego sumerge un extremo de los gajos de la mandarina o naranja y déjalos endurecer un momento. Puedes satisfacer de esta manera tu ansia de algo chocolatoso. Y puedes beneficiarte con la fibra y vitamina C que te aporta la mandarina. A cliente no le gusta el helado. Si prefieres tomarte un litro de helado mientras ves algo en la TV o en internet. O simplemente como un postre después de la comida. Lo más probable es que te guste este alimento súper lleno de azúcar malo. Sin embargo, no es necesariamente el snack más beneficioso para estudiar. A su vez, congele algunas uvas en una bolsa o solo así antes de irte a dormir por la noche. Llenos de antioxidantes y vitamina C que te mantienen con energía. Esta siempre ha sido mi manera favorita de comer uvas desde que fui muy pequeño. Cuando estés listo para estudiar y abrir los libros, puedes disfrutar de este snack dulce, refrescante y saludable. Definitivamente tienes que intentarlo. ¿Eres fan de los snacks crujientes como los chips o doritos y necesitas ese crocante para poder calmar la ansiedad y los frutos secos te aburren? Pues te presento los pretzels, los snacks más convencionales de la lista. Crujientes y salados. Si puedes encontrar los integrales sería perfecto porque te proporciona cantidades de fibra decentes. Yo solo encontré los normales. Si bien no los considerarían nutritivos, al menos no aportan grandes cantidades de nada. Ni de lo bueno ni lo malo. Y satisface tu ansiedad mientras estudias. Puedes elegir entre esto o morder tu borrador. Un tiempo me obsesioné con los pretzels picantes. También puedes sumergirlos en chocolate. Desde hace unos meses desarrollé una adicción al yogurt. Sobre todo desde que me tuvieron que aplicar ampollas que me hacían tener asco a todo tipo de comidas. Lleno de proteínas y calcio, el yogurt no solo te mantendrá lleno y concentrado, sino que mejorará tus órganos internos. El yogurt tiene innumerables mejoras para la salud ya que es un alimento del grupo probiótico. Es práctico, es rico, es fácil de consumir. Y el hecho de que se puede comer con una cuchara la hace parecer un postre todo el tiempo. Y mientras termino de comer las últimas cucharaditas de yogurt que quedan, mientras pretendo que leo algo, me despido deseando que no les haya parecido un video tan horrible. Y nos vemos la próxima semana, espero. Así que, ¡chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!